300 hombres pecadores Como granizos caen casquillos y como rayos entran balas Apocalipsis y exterminios de contrarios que se amachan Andan haciendo operativos desinfectando la plaza Se forman listos pa' la guerra, redoblan el paso al frente Contra del nivel que sea, traen la esencia de la muerte Su gente de Guzmán lo era, el que sigue siendo el jefe Las trocas se llenan de lodo, en algún punto de la sierra Pasan entre cerros y arroyos, conocen todas las brechas Su margen milicia y apoyo del señor que duerme en las cuevas Dementes y camuflaqueados, son como unas bestias salvajes Traen los calibre más pesados, lanza granadas y barret Rifles largos también cortos pa' responder al instante Distinguido entre los grandes, también entre los más buscados Le dejó el trono Bin Laden, como el principal de los capos No cualquiera puede afiliarse, ni compararse con el chapo Trescientos hombres pecadores, trescientas almas suicidas Son como perros de cadena, lo que abrazan no lo sueltan Guardianes de noche y día de Joaquín Guzmán lo era